De todo, de Georgie, que le gustaba la mecánica con el papá Y de todo, no le gustaba ensuciarlo en grasa, la ropa Y escribió en realidad, ella veía que al final es tu amigo Es la pinta, que así es el militado, no el es contigo Todo por eso es el mío, su mamá ya no te hagan Para el chico de él, de todo el chico de él Con él, con él, con él, con él, con él, con él El chico de él, con él, con él, con él, con él El chico de él, con él, con él, con él El chico de él, con él, con él, con él Que no hay sin volver a ser año, a lo más de... Cala, coca, cala, 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 cala ¡Suscríbete al canal!